Música Jóvenes, bienvenidas y bienvenidos a la Escuela Nacional Preparatoria. Bienvenidos a la UNAM. Su esfuerzo y su desempeño escolar han rendido fruto. A partir de hoy, inician su vida como alumnos de uno de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y se incorporan a la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, con todos los derechos, las responsabilidades y el compromiso de una conducta universitaria íntegra. Todos los que integramos la Escuela Nacional Preparatoria, funcionarios, personal académico, administrativos y alumnos, les damos la más cordial bienvenida a la que, por un periodo de tres años, será su casa académica. Este año es diferente. En lugar de poder darles la bienvenida de manera presencial, como cada año acostumbro, ver y sentir la emoción que refleja su rostro al pisar por primera vez su plantel y no se diga la alegría de sus padres, quienes los acompañan con gusto durante las primeras actividades, ahora nos toca hacerlo a distancia. Pero sé que los sentimientos son los mismos y estoy segura que sus papás están con ustedes escuchando este mensaje. Por ello, les pido, señoras y señores padres de familia, que estén al pendiente de sus hijos durante todo el ciclo escolar. Si bien es cierto que esta es la etapa en que ellos desarrollan autonomía en sus estudios y en su vida personal, es importante que ustedes los acompañen, apoyen y asistan durante toda su estancia en el bachillerato. Mantengan una comunicación e interés sobre las actividades que realizan a diario en la escuela. Vean juntos las calificaciones, no pierdan el contacto con ellos. Su acompañamiento es vital y requerimos de ustedes para que sus hijos logren cumplir sus objetivos académicos. La pandemia de COVID-19 ha modificado la forma de comunicación y de trabajo académico en todos los niveles. Y nosotros no estamos exentos. Por ello, pido a ustedes jóvenes ser sensibles y estar muy atentos a los canales de comunicación que se establecerán. Primero con su plantel para los trámites administrativos y posteriormente con sus profesores para el seguimiento de sus clases. Sé que ustedes han desarrollado habilidades para el uso de las tecnologías de la información y ahora harán muestra de ello para cumplir los retos de esta nueva forma de aprendizaje. Jóvenes, el hecho de permanecer en sus casas es por y para su seguridad y la responsabilidad y la integridad para el trabajo que deben de realizar van a requerir un mayor compromiso. Trabajaremos juntos, igual o más intensamente que lo normal, pero desde casa. Y les aseguro, ya que es un compromiso de la universidad, así como de la Escuela Nacional Preparatoria, que en cuanto se reanuden las actividades presenciales, nos apegaremos y respetaremos todas las normas de higiene y salud. Con el único objetivo de cuidar la salud y el bienestar de todos los que integramos la comunidad universitaria. Jóvenes preparatorianos, felicidades por haber ingresado a un bachillerato que busca la excelencia. Aquí desarrollarán habilidades, tendrán acceso a nuevos conocimientos, fortalecerán sus valores y se acercarán a disciplinas esenciales para un futuro académico y ciudadano. Y cuando podamos reabrir nuestros planteles, podrán disfrutar de los espacios que la UNAM pone a su disposición, espacios de estudio y desarrollo académico, para su esparcimiento cultural y deportivo, así como de recreación y convivencia, ya que tenemos a su disposición una gran infraestructura como salones, bibliotecas, centros de cómputo, laboratorios, gimnasios, canchas deportivas y teatros, entre muchos otros. Deseo que su estancia en la Escuela Nacional Preparatoria se traduzca en logros académicos y en inolvidables experiencias positivas de vida. Espero que en tres años podamos reencontrarnos en la ceremonia de egreso, listos para iniciar la siguiente etapa en alguna de las 129 carreras que les ofrece su Universidad Nacional Autónoma de México. Cumplan con amor, orden y progreso su labor académica, sean responsables y sobre todo cuiden, valoren, respeten y disfruten su prepa y su universidad. Recuerden, pónganse puma, usen el cubrebocas, por mi raza hablaré.